A través de la solicitud de la empresa tanto TIC como de Minibus, en la cual nos solicitan a nosotros como municipio la autorización para incrementar el boleto de pasajero urbano y nosotros tenemos que pedirnos a autorizarle, ya que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo Municipal, de autorizar esto. Para esto les queremos explicar que existe una fórmula que se aplica, que se utilizan tres índices, uno es la variación de precios, otro la variación de precios mayoristas y después un porcentaje del gasoil. Atento a los aumentos que están sufriendo las tres variables estas, esta fórmula da un importe que la empresa solicita, que nosotros lo autoricemos, que sería más o menos 22 pesos con 95, tengo entendido, que es lo que ellos solicitan. Como estos números realmente se hacen inaplicables para la sociedad y por orden del Intendente, hemos decidido solicitarle mayor información a las empresas de transporte, las cuales no han brindado un detalle pormenorizado de toda su estructura de costo para desglosar lo que sería esta fórmula y ver cómo están compuestos esos costos. Esto lo hacemos en un marco de sacrificio y poder lograr tener un precio que la empresa pueda continuar trabajando y que no se le haga muy difícil a nuestros ciudadanos pagar sus boletos, ya que este es un medio de transporte para ir y volver al trabajo. Hoy los precios que se están manejando hay una posibilidad ya medianamente consensuada con la empresa y en la cual creemos que 15 pesos sería un número razonable considerando sobre todo la ciudadanía que es la que utiliza en este medio de transporte. Así que no tengo mucho más para decirle, quédense tranquilos que estamos trabajando en los costos de esto para que justamente podamos brindarles a ustedes el medio de transporte. No accedimos al pedido de ellos en el cual nos piden que como mínimo le demos 17 pesos con 50, considerando que con 15 pesos cubrirían en principio los gastos necesarios para seguir prestando el servicio que a propósito tenemos que reconocer que es un muy buen servicio, que tenemos la ciudad. En toda la provincia no existe eso y bueno, fueron cosas que nos han tomado, nos han dado la posibilidad de darle este incremento.